Saca la pasta. Yo me dijiste, Carlos, con un pollo, con un pollo. O no. Y esta. Oye, no, que se van todos, ¿eh? Es que era pegador, ¿no? Vale la babilla ahí. Un café con hielo. Ven, chúfale la babilla. Vamos, café con leche. Café con leche. Chúfale con la babilla. Ya está, ya está. Se ve la babilla, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Mala meba, déjame. Me va a darle la comida, ¿eh? Vale, que no sea de más de dos minutos, ¿eh? No está ya, que ya sabemos que hay papá.